Le tira descolgado entre tercera y Choron por detrás a Robarrón, el tiro viene a la goma. Quieto dice el árbitro. Sacó el pie, le está indicando. Y por lo tanto la van a reclamar como es de esperar. Veremos que refleja la cámara lenta, pero... Sigue complicándose cada vez más la situación. Vamos a verlo. Vamos a ver. Yo creo que de ayer a hoy, aquí se han dado pocas reclamaciones. No lo dudó Robarrón. De aquí me da la impresión que no saca el pie. Gracias.